¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Si hoy mismo es siempre un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos en un nuevo desafío legendario semanal En esta ocasión vamos a tener que construir un semillero criadero de madera Si no saben qué es este objeto, no olviden suscribirse al canal Para que no se pierda nada relacionado al mundo de Fortnite Desafíos, noticias y mucho más Le vamos a dar a jugar y no siento más ¡Corre video! Bueno máquinas, y para hacer este desafío Nos vamos a tener que dirigir hacia esta pequeña isla Que encontramos en la parte superior del mapa Más específicamente cerca al faro Ahora les muestro bien Vamos a tener que caer en esta cabaña Que está justo al lado de la fogata Cabe aclarar que estas fogatas o estas hogueras También las vamos a necesitar para un desafío más adelante Así que no pierdan la ubicación chicos Vamos a entrar y acá en la cabaña Justo en la entrada vamos a encontrar el primer semillero criadero Lo único que vamos a tener que hacer es acercarnos Interactuar con el objeto Y con esto tendremos completado el desafío Les marco ahora mismo en el mapa Nos encontramos acá en la parte superior izquierda De acantilados arenosos en esta isla Abajo del árbol Básicamente donde les estoy mostrando En la ubicación Cuidado con los tiburones que golpean bastante Y chicos no siento más Nos vemos en el próximo gameplay directo O lo que proceda Te dejo por acá el video del siguiente desafío legendario Para que vayas a hacerlo Y de esta forma puedas desbloquear todo bastante rápido Y por acá el botón de suscribirte Por si aún no lo estás Para que no te pierdas nada del contenido de Fortnite Ahora sí Chao, chao